Historias de Poder nos acompañan. Si prestamos atención y escuchamos, todas podrían ser historias de poder. Hoy traemos una muy especial. El Mago de Jabá, escrita por Costa Danaos en el año 2000. Leyendo totalmente en vivo, el capítulo número 9, El Cris. Hay mucho más en el cielo y la tierra, Horacio, de lo que se ha soñado en tu filosofía. Hamlet, acto 1, escena 5. Henki, era otro javanés chino, un empresario local y amigo de mi maestro por más de 20 años. Henki había intentado también el entrenamiento Mopai, pero por desgracia no avanzó muy lejos. Aún así, había cosechado beneficios. Tenía más de 50 años de edad, pero parecía mucho más joven, tal vez 40, con una figura delgada y un paso vivo. Un deportista dedicado. También se ejercitaba y corría todos los días. Henki era con claridad producto de Java. No hablaba una palabra de chino e ignoraba la historia de China. Más bien, hablaba un holandés fluido y un buen inglés, porque había ido a una escuela holandesa. Un estudiante dedicado de la historia de su propio país. Henki era un experto en especial del imperio javanés hindú Mahapahit, que había tenido el dominio en Java y las islas vecinas durante el siglo XIV después de Cristo. Tenía tres crises javaneses, todos antiguos, todos de más de 500 años de edad, todos procedentes del tiempo del establo Mahapahit. Tenían una carga mágica. Antes de que continúe, sería útil que entrara en la historia y mitología de esta arma de hoja en particular. Hubo un tiempo en que todos los hombres javaneses, desde la edad de tres años en adelante, tenían que portar un cris. Aún se emplea en la actualidad en ceremonias formales. Las fundas y mangos de los crises a menudo estaban exquisitamente decorados con talladas y joyas, mientras se pensaba que los ornamentos en la hoja misma proporcionaban protección adicional contra la mala suerte. La hoja del cris a menudo tiene ondulaciones LOC, por lo general 7 o 9, aunque se han contado hasta 31. Un número non de LOC asegura que la suerte será buena. También se cree que la hoja ondulada crea una herida más dañina, aunque el cris es una hoja difícil de blandir en combate. Todos los indonesios y malayos consideran mágicos los crises. Tradicionalmente, los crises antiguos se conservan como reliquias de familia y se pasan de generación en generación. La fabricación del cris era un trabajo que se relaciona con gran poder y arte. Se consideraba el empu o herrero, un hombre santo, y su trabajo estaba lleno de rituales. Una vez al año, el cris se sacaba de su funda. Se limpiaba con jugo de lima y arsénico y se le hacía un sacrificio. Se quemaba incienso en su honor y se le ofrecían plegarias. La hoja se cubría con aceite fragante. El número de veces que el arma hubiera probado la sangre aumentaba su poder. Se piensa que los crises mágicos, no los productos actuales para turistas, pueden hablar, volar, cambiar de forma e incluso ser padres de hijos humanos. Pueden proteger a quien los porta de daño o destruir a sus enemigos. Se piensa que vibra para advertir a sus dueños de peligros inminentes. En general, son objetos de gran reverencia y muy poderosos. Cuando Genki ofreció mostrarme los poderes de sus crises, me sentí tentado a reír. Excepto por el hecho de que era un muy buen amigo de John. A decir verdad, había visto tanto por John mismo que ya no sabía cómo hacer frente a esas afirmaciones. Ya no podía darme el lujo de ser escéptico. ¿Un crises mágico? Pregunté. No. Tres de ellos. ¿Qué pueden hacer? Mucho orang puti. Nota de la autor. Orang puti se traduce como hombre blanco. Mucho orang puti. Pero para ti se pueden mover bastante y puedes ver que John hable con ellos. ¿John puede hablar con un pedazo de metal? No son solo piezas de metal. Tienen conciencia igual que nosotros. Mire con miraje aquí, con el ojo izquierdo, el maldito. Mi cara es muy expresiva. Parte de mi herencia del Mediterráneo y algo bimórfica. Soy gentil y amable en el lado derecho y maldito y desagradable en el izquierdo. También tengo gran cantidad de genes de nerdental. Resultado de milenios de endogamia balcánica. Lo que me da ventaja cuando quiero parecer peligroso, santo o estúpido. ¿Hablas en serio? ¿Cierto? Le pregunté. Siempre soy serio cuando hablo de dinero o algo de naturaleza espiritual. Se me había acabado el dinero y Genki me estaba pagando la comida. Me estaba cansando de la comida china. De hecho, había perdido mucho peso en lo que llamaba la dieta de arroz. Así que Genki me estaba invitando a un bistec estilo occidental. Estaba muy agradecido. Muy bien, dije. Lo aceptaré. Tori llega por avión esta tarde. Tal vez podamos hacer una cita con Sifu esta noche. Estoy seguro que a ella le encantará verlo también. Mi novia Doris había sido mi compañera constante durante los años que había conocido a Yong Chang. Y como resultado había sufrido el mismo ataque a su percepción, establecida de la realidad que yo durante ese periodo. Sin embargo, ella solía aceptarlo con más facilidad que yo al ser más inteligente y tener menos temperamento. Hablo en serio, dijo Genki. Los Crises tienen conciencia en su propia forma. ¿Seguro? Mira, te puedo contar muchas historias, pero me conformaré con esta. Hace unos años, mi hija iba a salir de viaje con algunos amigos. Llegaron a nuestra casa en su jeep y ella se dirigió a la puerta. De repente, se produjo un sonido de golpes en la alacena donde guardamos nuestros Crises. Cuando abrí la alacena, mi Cris más poderoso y antiguo estaba sacudiéndose en su funda. Le dije a mi hija que no fuera al viaje, pero insistió. Mira, tenía un nuevo novio. Bueno, no podía dejar que fuera sin protección, así que le di al Cris para que lo llevara, con instrucciones firmes de protegerla. Esa noche, tuvieron un accidente y el jeep se salió del camino. Dieron tres vueltas antes de que chocaran con un árbol. El vehículo fue pérdida total. Pero nadie salió herido, ni siquiera un rasguño. No estaban usando el cinturón de seguridad y fueron arrojados de un lado a otro mientras el jeep giraba. No sabía qué pensar y no tenía forma de valorar la historia. Era seguro que existían suficientes mitos de espadas mágicas y leyendas de armas con conciencia en general en todas las culturas del mundo. Piensa en Excalibur. ¿Podrían ser ciertas? ¿Eran también ciertas de la forma que John Chang era real, de la misma forma que Troya, que muchos hombres educados habían considerado un mito durante generaciones antes de su descubrimiento por parte de Schillemann en el siglo XIX? Había visto demasiado del mundo espiritual alrededor de mi maestro para burlarme. La palabra chamán era apropiada para John de la misma manera que taoísta, si en realidad se pudieran distinguir las dos. De hecho, mientras escribía este libro, me preocupaba lo que debería presentar respecto a John y el mundo espiritual. ¿Podía desconfiar de mis ojos y oídos? Si John estaba realizando una superchería, ¿estaba engañando a miles de personas? Había otras explicaciones plausibles para lo que estábamos viendo, una de las cuales era simplemente que John estaba imponiendo su voluntad e imágenes en las mentes de los participantes, algún tipo de hipnosis de masas, pero incluso, si así fuera, era un poder que valía la pena notar y no hubiera tenido problemas en entrar a un tribunal y testificar la experiencia. No decir nada en absoluto hubiera sido simple cobardía y también hubiera sido injusto hacia John. Deja que comparta contigo uno de esos encuentros con un espíritu poderoso y benevolente. Juzga por ti mismo. El príncipe Hércules, sin relación con el héroe, era uno de mis primos al que había llevado conmigo a Indonesia. John había sido lo bastante amable para permitirle unirse a nuestro grupo y ser testigo de convocar a un espíritu que había muerto en el nivel 3. Este espíritu tenía la reputación de ser tan poderoso que cualquiera lo podía oír y algunas personas también lo podían ver. En el nivel 3 era seguro que tenía mucho ki de yang. El fantasma era el espíritu de un príncipe del siglo XVI y su tumba se encontraba en el paso Puncak, cerca de Bogor, en el centro de Java. Había matado a muchos enemigos durante su vida y su karma era vigilar la isla de Java en retribución. Durante los últimos cuatro siglos, más o menos, el fantasma solitario había permanecido en la cima de la colina que contenía su tumba, protegiendo su tierra natal. La gente venía a dormir en ese lugar. Le pedía favores y protección, mientras los líderes de Indonesia, incluso en los tiempos modernos, a menudo visitaban el sitio con diversos psíquicos. Éramos un gran grupo y subimos por el sendero a la tumba. Un ministro indonesio lo había pavimentado con concreto por conveniencia propia. Herk estaba emocionado y ansioso. Había conocido a John por primera vez en una transacción de negocios que yo había arreglado, sin saber nada en ese tiempo de los poderes de mi maestro. Este viaje había cambiado todo. John le había mostrado mucho y le dio la bienvenida a su casa. Pero ver a este fantasma, bueno, al menos escucharlo, iba a ser el plato fuerte. Le había rogado a John por años que me llevara a visitar al príncipe. Al fin, había consentido y apenas a tiempo. En unos cuantos meses, el espíritu del príncipe se marcharía a la onda blanca para siempre. Herk estaba de suerte. Con nosotros estaba Handoko, uno de los líderes industriales de Indonesia. Unos cuantos amigos y algunos estudiantes de John. Quince personas en total. ¿Trajiste tu grabadora? Handoko me preguntó al subir. No, la olvidé en la habitación del hotel. La gente ha tratado de grabarlo en el pasado y todo lo que sale es un sonido de chirrido. Tal vez habla directamente a los centros del cerebro de la gente presente, dije. Tal vez no es sonido en absoluto. Solo nos parece serlo. Sí, o tal vez solo los fantasmas no quieran que se les grave y borran la cinta cada vez. Sin embargo, es un fenómeno interesante, dije. También muestra que Sifu no ha plantado un micrófono inalámbrico en algún lugar del área. Buen punto, dijo Handoko. Llegamos al área y mis hermanos estudiantes de inmediato empezaron a limpiar y a preparar el sitio. Como había visto en el pasado, pusieron flores y alimento para el espíritu y encendieron una varita de incienso o bu. Los quince nos reunimos cerca de las ofrendas y John entró en meditación, convocando al príncipe. De inmediato, escuchamos el zumbido ruidoso y agudo del viento, la marca de un espíritu. Vi que se movía la varita de incienso. De repente, a la derecha de las ofrendas y directamente frente a mi maestro, apareció un resplandor anaranjado. Una voz dulce y gentil nos habló en indonesio. Saludos, hermano Chang, le dijo a mi maestro. Estoy feliz de que estés aquí conmigo de nuevo. Has traído muchos amigos hoy, muchas caras nuevas. ¿Cuáles son sus nombres? —¡Handoko! —John empezó. —¡Handoko! —la voz murmuró con suavidad. —¿Y quiénes están junto a él? —Son blancos. —¿Son hombres de Holanda? —No —dijo con rapidez. —Dari Hunani, de Grecia. —¡Ah! ¿Cuáles son sus nombres? —preguntó el príncipe. —Costa y Hércules. —Contestó John, y el espíritu lo repitió. —Me concentré lo más que pude en la brillante luz anaranjada y vi una mano delgada danzando en ella, pero, por más que lo intenté, no vi nada más. La conversación continuó demasiado difícil para que comprendiera con mi escaso indonesio. Después de un tiempo, John agradeció al espíritu y éste se marchó. De inmediato, me aproximé a mi maestro. —¿Por qué preguntó si éramos de Holanda? —le pregunté. —¿Por qué vio el cabello rubio de Hércules? —Pues, mientras el príncipe estaba vivo, los blancos que venían a Java eran holandeses y no le agradan. Se preguntaba qué estaban ustedes haciendo aquí. Es todo. —Pensé. Fue bueno que comprendiera que no éramos antiguos enemigos. —¿Todo salió bien? —pregunté. —No. No en realidad. Quería preguntarle sobre un amigo mío que estaba muriendo si podría ayudarlo. El espíritu tan solo dijo que mi amigo había desarrollado mal karma y que era la voluntad del cielo que muriera ahora. Sugirió que le recordara a mi amigo que existía un Dios que confiara en él por completo y que no se resista a cualquier castigo que su karma le cause. Yo estaba callado. Las palabras de mi maestro me habían conmovido y me di cuenta que al mismo tiempo nos había hecho un gran honor. Éramos los primeros blancos que el espíritu del príncipe había visto en 400 años. Los primeros que mi maestro había llevado al paso Puncak con él. No supe qué decir a mi maestro. De nuevo, me había honrado más de lo que podía expresar con palabras. Abrazar a John estaba fuera de discusión. Java no es el Mediterráneo y los chinos no aceptan las muestras de afecto en general. Esperaba que en el futuro podría retribuir los muchos regalos que me había dado. Nos reunimos con John ya anocheciendo y cenamos en su casa como era usual. Más tarde, después de que se intercambiaran las cortesías acostumbradas y estuviéramos bebiendo té en su terraza, John le pidió a Henki que sacara sus crises. Eran tres, como Henki había dicho, uno más hermoso que los otros. Las hojas de los dos primeros estaban onduladas, pero el último y más hermoso tenía una hoja recta, sin ondulaciones. La superficie del metal estaba ennegrecida, tosca e incrustada, como era la costumbre en Malasia e Indonesia. Los crises se cargaban, se grababan con jugo de limón caliente y arsénico al fabricarlos. Los crises tenían un aroma fragante. La superficie de las hojas estaba cubierta de aceite de aroma dulce. Le pregunté a Henki qué era. El aceite de un árbol que empleamos para este propósito en Indonesia, dijo simplemente. Es su favorito. Ya veo. Debes emplear el aceite de una planta viva en un cris, nunca un derivado de petróleo. Muy bien. Hablo en serio. También yo. ¿Cuánto cuesta uno de ellos? Entre 20 y 40 mil dólares, si tiene verdadero poder. Dudo que alguna vez puse a uno, Henki, pero gracias por el consejo, dije. ¿Podrías desear uno para proteger a tu familia en el futuro, dijo? John tomó parte en la conversación. Creo que debemos mostrar a Costa y Doris lo que el Cris puede hacer, dijo. Deben sentarse en el suelo. Doris obedeció de inmediato. Yo fui lo bastante estúpido para preguntar, ¿por qué? Porque es mejor, contestó John, con bastante sencillez. Limpiamos la mesa de café de los utensilios del té y las tazas y nos sentamos alrededor. Me senté frente a John. Doris estaba a mi izquierda. Henki frente a ella. John tomó un palillo y lo volteó poniendo boca abajo. Tomó una varita de incienso y la encendió, poniéndola con cuidado en la parte posterior del palillo, para proteger la mesa, que era deformaica. Tomó el Cris más pequeño y lo puso en la mesa, la hoja descansando sobre la funda. Sin advertencia, estaba concentrado del todo y se estremeció mi vientre. Su cara era como una estatua y casi podía oír su corazón reduciendo su velocidad, deteniéndose. Todo parecía condensarse en una esfera a su alrededor. De repente, la hoja giró para moverse hacia el incienso. Doris sonrió. John tomó el Cris, pasó el incienso sobre él y lo devolvió a su funda. —Este no tiene tanto poder —dijo. Tomó el segundo Cris y lo puso en la mesa de la misma manera que el primero. De nuevo se concentró, esta vez brevemente. El segundo Cris también se dio la vuelta girando para acercarse al incienso. Parecía estar consumiendo con gusto el humo, vibrando levemente mientras lo hacía. John lo recogió. —Este está de mal humor esta noche —dijo. —No lo utilizaremos. —Puso la punta del Cris en su funda. El Cris jaló la funda sobre su cuerpo con mucha fuerza, haciendo un ruido sonoro. —Me gustaría ver eso de nuevo —dije. John sonrió. —Muy bien —dijo. —Toma, sostén la funda. Sacó la hoja de su funda de madera y me ofreció la última. Tomé la funda de madera en mi mano derecha, sosteniendo la con firmeza. John insertó la punta de la hoja en la funda. Le murmuró algo al Cris. Arrancaron la funda de mi mano con considerable fuerza. La hoja del Cris jaló la funda sobre ella. —¿Cómo dije? —señaló John. —Está de muy mal humor y no quiere que se le moleste. Retiró la hoja de su funda, pasó incienso sobre ella y la devolvió a su funda. La puso a un lado. Genki le entregó el último Cris, el que tenía la hoja recta. —Este es muy poderoso —dijo John. Se hizo durante los primeros años del imperio Mahapajit y su nombre es Samar. Nota del autor. —Como saber el nombre de un Cris es tener poder sobre él, he cambiado el nombre del arma para proteger a Genki. Fin de la nota. John puso el arma en la mesa de manera similar y de inmediato giró para ponerse sobre la varita de incienso ardiendo. —¡Sifu! —preguntó Doris. —¿Cómo sabe su nombre? —Me lo dijo —John contestó. —Recuerda todo sobre su fabricación, las circunstancias y el tiempo. También recuerda su nombre. Tiene más de 500 años de antigüedad. John recogió el Cris y le pasó la varita de incienso por debajo. Si un pedazo de metal puede parecer contento de seguro, ese lo parecía. John le murmuró algo, alarma. Luego la puso en la mesa. Puso la varita de incienso de vuelta en el plato y se volvió a Genki. Los dos hombres hablaron brevemente. Miré a Doris que parecía muy feliz. Esa noche le confirmó lo que le había contado de mis propias experiencias con los espíritus en compañía de John en el pasado. Sifu preguntó. —¿Cómo puede hacer el Cris lo que hace? —Porque tiene poder, Jim, contestó. —Es para todo propósito práctico, un espíritu. Me estiré para ajustar la varita de incienso en el platillo. Había rodado hasta cerca del borde del platillo y me preocupé que pudiera caerse y quemar la formaica. El Cris a mar se dio la vuelta muy rápido y trató de cortarme. Quité mi mano a tiempo mientras todos los demás daban un grito ahogado, excepto John. —¡Ten cuidado! —dijo Genki. —¡Tienen una mente propia! Miré el Cris. De alguna forma sabía cómo manejar esto. —No intento quitar tu incienso, mi amigo —dije. Solo quería acomodarlo en la mesa. —No comprende el inglés —dijo John—, pero sigue y trata de hacerte amigo de él. Tomé el arma con cautela por el mango con una mano y pasé la varita de incienso por debajo con la otra. Me concentré y traté de proyectar pensamientos apaciguadores en forma muy parecida a como hubiera hecho con la mascota de un amigo a la que le desagradara. A pesar de que lo estaba esperando, fue sorprendente sentir la vibración en mi mano mientras el Cris parecía zumbar. —Disculpa aceptada —dijo John—, ponlo en la mesa. —Lo hice. —En realidad es bastante agradable y ahora desea mostrarnos lo que puede hacer —dijo John. Puso el arma de vuelta en la funda y la dejó en la mesa, con la empuñadura dirigida hacia él. John sonrió y nos miró. —¡Observen esto! Miró brevemente al Cris. —¡Samar! —dijo. Y el arma saltó fuera de la funda por completo para recorrer la mesa y saltar a su mano abierta. Estábamos felices. —¿Quieren verlo de nuevo? —preguntó John. Y por supuesto dijimos que sí. Llamó de nuevo al Cris y una vez más saltó a él. Parece muy ansioso por complacer —dijo Doris. Me recordaba un perdiguero dorado que conocía. Su disposición parecía ser igual. John levantó a Samar por la empuñadura y le pasó la varita de incienso por debajo. El Cris vibró de contento. De repente, John se rió y puso el arma de vuelta en su funda, entregándola a Genki. —Como un bebé —dijo. Tiene su propia mente y sus opiniones son muy divertidas. Entonces, el asa apso de John, llamado Lovely, trotó llegando a mis tobillos. Me incliné a acariciar su dorso, lleno de pelo. Lovely holisqueó un poco, peleó brevemente con Doris y luego se marchó a encontrar algo más interesante para ocupar su tiempo. —El espíritu de un Cris es algo así —dijo John, apuntando a Lovely. —Si lo acaricias, lo mimas y lo alimentas con regularidad, será leal y feliz. Si lo haces pasar hambre, lo ignoras, lo pateas y lo golpeas, puede volverse desagradable. —¿Su inteligencia es más o menos la misma? —le pregunté. —No, la conciencia del Cris no está tan desarrollada. —Sí, Fu —dijo Doris—, ¿puedes hablar con él porque combinaste yin y yang, es correcto? —Es correcto. —¿Y qué hay de nosotros? ¿Puede escucharnos? —Ah, sí, puede escucharte, verte y sentirte, en formas que no puedes comprender. Eres tú quien no puede hablar con él. Debes estar en el nivel 3 para sentir el poder yin, a menos que aprendas a usar tus sueños. —Existe una meditación de sueño budista tibetana llamada Milam —dije. —Sí, y el pueblo de Indonesia a menudo va a las tumbas de santos musulmanes y duermen ahí —dijo Henki, esperando comunicarse con ellos. —A menudo esos espíritus hablan con la gente en sus sueños y les dan respuesta a sus preguntas. —Sifu —pregunté—, ¿los Crises tienen yang? —¿Es así como se pueden mover? —No. —Tiene poder yin atrapado dentro de una estructura de metal. —Está tomando yang de mí a solicitud mía, pero como tiene poder yin, puede absorber yang y así protegerte. —Si un individuo se las arregla para combinar yin y yang, puede hacer que se mueva un Cris y que le hable a voluntad. —Quería aclarar algo que corroía el fondo de mi mente. Algo que sería increíble si fuera verdad. —Sifu —pregunté—. —Samar es un ser creado. —¿No? —John me miró con interés. —No, Costa, estás equivocado. —Buen intento. —Pero no da en el clavo, como dirían. —Samar de ninguna manera es creado. —Es la extensión del hombre que una vez fue. —¿Puedes explicarme eso, Sifu? —Cuando desarrollé por primera vez mi poder —dijo John—, tenía curiosidad sobre las habilidades del Cris. En una tienda de antigüedades encontré un Cris de poder que se estaba oxidando. Mira, el dependiente no podía sentir que el Cris estaba cargado. Esa arma era de 500 años de antigüedad, pero pensaba que era basura y lo trataba como tal. La compré por unos cuantos dólares y la llevé a casa, donde investigué su origen empleando mis propias destrezas. En el centro mismo del Cris, enterrado en capas de metal, estaba una cinta de papel en la que se había escrito en letras de sánscrito. Era muy similar a un talismán chino. Un Fu. En ese momento comprendí la técnica de fabricar el Cris. —¿Qué es un Fu? —preguntó Doris. —Un fetiche. Un talismán taoísta de protección y curación. Le contesté rápidamente y me volví a John. —Un Fu procede de nuestra propia persona —dijo John. Cuando hacemos un Fu, extendemos nuestra conciencia y nuestro poder al fetiche, y ahí ese poder puede servir a un propósito específico. Por ejemplo, cuando hablo a un Cris, es en realidad el espíritu del fabricante del Cris al que le hablo. En el pasado, este hombre extendió una parte de su fuerza vital y espíritu en el Fu, en el centro del Cris. Se recostó. —Un Fu es como una antena —continuó. Mira. Cuando era joven y quería meditar, tenía problemas graves en la noche, ya que existen demasiados mosquitos aquí en el trópico. No podíamos permitirnos mosquiteros y aún no se elaboraban los repelentes, así que tenía problemas para concentrarme por sus ataques constantes. Liao Sifu me mostró cómo hacer un Fu que pudiera atraer mosquitos. Tenía que concentrarme, trazar el encantamiento en un pedazo de papel y poner poder en él. Luego lo ponía en mi patio trasero y de esta forma me dejaban en paz por tanto tiempo como deseara para meditar. Después de que terminaba, rompía el Fu y liberaba los mosquitos. Siempre había cientos de ellos ahí. —¿Quieres decir que el papel atraía a los mosquitos? —Sí, pero era mi fuerza vital lo que hacía posible el encantamiento. —¿Cuánto tiempo dura un Fu? —Todos estos artículos tienen un periodo de duración y sus energías se deben renovar constantemente —contestó John. En el caso del Cris, el cuerpo de metal por naturaleza retiene bien el poder yin. Cuando el Cris es una reliquia familiar, su poder se renueva cada año por las ceremonias asociadas con su conservación. Pero debes saber que para ser un Fu, el practicante debe tener habilidades como las mías, e incluso entonces tal vez haga uno o dos Fu en toda su vida. No es algo fácil. El Fu del comercio turístico que ves a la venta en templos taoístas no tiene verdadero poder. Son imitaciones como un Rolex falso. Doris estaba callada. —Suena casi a magia —dijo al fin. John se encogió de hombros. Tal vez en una forma, la magia o hechicería, si lo prefieres, es por definición el uso de energías externas para cumplir una tarea específica o deseo. Hablando en forma estricta, desde que un Fu procede de tu propia persona no es magia. Uno no invoca espíritus para ser un Fu. En cualquier caso, Doris, incluso si consideraras mágicos estos grises, no son mi hechura. No soy hechicero. El entrenamiento neikunk que he llevado a cabo toda mi vida solo me da poder sobre esos objetos. Pensé en el concepto del Fu como antena al espíritu muerto del fabricante. —Sí, Fu —dije—, me dijiste una vez que un espíritu no puede mentir. ¿Eso significa que tampoco puede crear, es correcto? —Sí, Costa. Es la unión de yin y yang lo que permite la creación. Es específicamente este atributo lo que hace especial toda la vida en la Tierra. El ser humano es incluso más único en que posee las calificaciones biológicas para hacer uso completo de la habilidad para crear. —¿Nuestros cerebros? —Sí. —Así que este Fu en el Cris, esta antena alimenta la información del fabricante y le permite también actuar en la Tierra, dije. —Sí, pero solo con poder yin, contestó John. —Es bastante justo. Lo fuerte de su influencia depende del Fu, ¿cierto? Es como programación de computadora, ¿no? Figura 1 se muestra en un ejemplo de un típico Fu chino budista empleado para protección contra fuerzas negativas. Se muestra también la sílaba sánscrita empleada para dar carga al talismán. Sin embargo, la imagen por sí misma no tiene carga. Sería inútil que la copiaras y tratarás de emplearla. —Sí y no. La personalidad del fabricante se estableció durante su vida por la interacción del yin y el yang, ahora que solo yin no puede desarrollar, mentir o crear. Sin embargo, comprendo lo que estás diciendo. Sus decisiones se filtran con el Fu y se restringen por el hecho de que es un espíritu escorrecto. —Doris miró a John. —¿Tiene razón? —¿Es esta escritura de los caracteres, sea sánscrito o chino, durante la formación del talismán un tipo de programación? —Está bastante cerca, dijo John. Es una forma de inicializar un proceso. ¿No eres tú el resultado de programación? Tu cerebro, que es un tipo de computadora, leía estímulos externos como datos de entrada cuando eras un bebé. Procesó los datos y con el paso de los años se formó tu personalidad. —Es muy semejante, excepto que tú, como ser humano, posees yin y yang en equilibrio de igualdad. El Cris no. Hacer un Fu es como dar a luz en una forma. En esencia estás poniendo algo de ti en algo diferente y esta antena continuará por una duración determinada. John hizo una pausa para encender un cigarrillo y se reclinó. El problema es, dijo, que muchos indonesios y malayos tratan sus Cris familiares como artículos de adoración más que como los compañeros leales de mediocre percepción que en realidad son. Doris miró a Genki, quien sonrió. John sonrió. No, Genki. La verdad es que dudó que un Cris gane alguna vez un premio Nobel en física por las restricciones dobles que mencionamos antes. Samar es un ejemplo. De uno muy inteligente. Un Cris se debe tratar como una mascota, alimentarse y cuidarse, pero nunca venerarse como un dios. Es un error muy simple y uno por el que constantemente reprocho a mis amigos. Algunas personas incluso le rezan a sus Crises. Se acercó corriendo tiernamente. John la recogió. La puso en su regazo y empezó a acariciarla. Así es como se debería tratar a un Cris o cualquier forma de Fu, ya que estamos en eso, como un amigo leal y como un protector. Puedes acariciarlo si lo deseas, pero dudo que alguna vez le ores. O sí, solo hay un dios y es el único a quien debería venerar el hombre. En realidad, no podíamos añadir mucho a esa declaración simple. Tal vez todo lo que había visto cerca de John, el Cris y el concepto de Fu fueron lo más impactante. Podía ver que Doris estaba espantada también por las ramificaciones. ¿Podrían ser en verdad ciertos todos los mitos y leyendas de la humanidad? De repente, muchos temas me quedaron claros. Años de estudio académico dejaron de chocar con años de búsqueda de verdades esotéricas. Los momentos que había pasado con John pasaron por mi mente como un huracán y se me dieron respuestas a preguntas que me habían acosado por décadas. Me había apoderado de una comprensión de la naturaleza. Quedaba por ver qué podría hacer con ella. John me estudió cuidadosamente y asintió con la cabeza. Tal vez había visto algo en mi cara que reflejaba los pensamientos que corrían por mi mente. Doris y yo nos pusimos de pie torpemente y dijimos buenas noches. Era el momento de ir a casa. Desde ese día he visto cientos de Cris, algunos con gran poder, otros con menos, pero cada uno con una personalidad distinta. El fenómeno nunca deja de sorprenderme. Terminaré este capítulo con la simple afirmación de que me he convencido de que la magia del Cris es genuina. Por el momento, no tendría sentido decir algo más. Esto fue una producción de Energía Fina. Gracias, Caminante, por acompañarnos. Leímos totalmente en vivo, abrimos micrófonos el lunes 31 de mayo del año 2021, siendo aproximadamente las 10 horas de la noche, 22 horas, primavera en el hemisferio norte del planeta Tierra, planeta azul, en la Vía Láctea, galaxia. Historias de poder.